La linda fiesta de nuestro patrón Santana de Cusci, año en año, lo realizamos con fe y devoto. Gracias a mi amigo. En primer lugar, buenas tardes. Según me desagradecer a la madre Santana, a todas las familias que me estima, está invitando a la cerveza. Gracias a ti. Gracias. ¡Esta vida! Pero acá, mis primos, paisanos, primos de mi señora, en nombre de la familia Fierro Campos, acá mi primo, es mi prima Eli, y yo me regalo. Gracias. 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 Gracias.